El Arica College cumple 15 años de fructífera labor al servicio de la comunidad. En su aniversario ofreció una gala especial con la Orquesta Sinfónica Andina Municipal. El establecimiento educacional está enfocado en elevar el aspecto cultural y social de la comunidad ariqueña. De este modo, la cultura se hace educativa y los desafíos planteados se enmarcan en Oriental a través de los valores cristianos para enfrentar y superar los desafíos que presenta la vida actual. La Orquesta Sinfónica Andina, compuesta por 21 músicos, desarrolla un género musical de carácter fusión ensamblando varios instrumentos divididos en tres grandes grupos. Folclóricos andinos, como zampoñas y quenas, popular de acercamiento al rock, bajo electrónico, batería y piano. Como también los instrumentos tradicionales relacionados con la música adopta, violín, viola, chelo y contrabajo. E instrumentos de viento, flauta, traversa, clarinete y saxofón. Además de voces solistas que en su conjunto permiten interpretar un repertorio diverso, realzando una identidad regionalista e integracionista debido a nuestra estratégica ubicación geográfica. Su director musical es el profesor de educación musical Giancarlo Rivera Martino. En esta ocasión interpretaron Obertura Mesía de Händel, tonada chilenas, interludio grupo de cámara, por una cabeza, cancán, chabu calimeña, chile lindo, entre otras interpretaciones. Gracias. Gracias. Gracias.